Ya fue, ya. A su madre, que rápido. Retrofue. A su madre. Ya fue. Marita, avance. Salga, ven. Le gana, le gana, le gana. A su madre, al toque sacó el... No, pues eso es al toque que se quema. Imposible que... Ya fue, ya. A su madre, que rápido, ¿eh? Retrofue. A su madre. Ya fue. Señorita, avance. Salga, ven. Le gana, le gana, le gana. A su madre, al toque sacó el... No, pues eso es al toque que se quema. Imposible que... Se incendia el árbol en el yoke. Se incendia el árbol de Navidad en el yoke. Retrocede, retrocede. Se incendia el árbol en el yoke. Préndame el árbol en el accountant, Préndame el esfínter, güevón, yo. La otra, la otra, la otra. ¿La otra? No. ¿Está bien? Gracias por ver el video.